Como director del área metropolitana, para mí es un total honor señalar que esta entidad finaliza el año con muy buenas noticias. Somos la primera área metropolitana como autoridad ambiental para el urbano certificada en carbono neutralidad. Y esto se debe gracias al esfuerzo, compromiso, dedicación de cada uno de los colaboradores y el ejercicio técnico para lograr obtener esta certificación que nos otorga propiamente ICONTEC. Esto se debe precisamente a un mensaje de coherencia y también señalando de aportar a las metas del país buscando disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Teniendo presente que la medición se logra propiamente con año base 2019, se estableció que 202 toneladas de CO2 fueron emitidas durante este periodo, las cuales ya fueron compensadas, pero también tenemos el propósito de cumplir nuestro plan de gestión para seguir avanzando en la disminución y así demostrar que esta área metropolitana como autoridad ambiental del urbano es coherente con la protección y el cuidado del medio ambiente. De esta forma seguimos avanzando para la construcción de un futuro sostenible. Gracias. Gracias. Gracias.